Señalar el tema del transporte en la ciudad de Ica, ya hay un nuevo sugerente, el señor César Velázquez, y allí los transportistas han tenido una reunión que señala que requieren 15 días más porque no ha encontrado ningún documento, un desorden en el transporte. Habría que denunciar, porque cada vez, la vez pasada que tal vez el señor Ponce también dijo lo mismo, que no ha entrado ningún documento, o sea, eso es lo que pasa cuando se vienen funcionarios de confianza y se llevan información de la municipalidad, porque se van resentidos, porque no les han pagado, por lo que sea. Pero mientras tanto va a seguir el cabo en la ciudad de Ica. Eso va a seguir, nos vamos a ir y va a seguir porque no hay voluntad. El día que haya voluntad las cosas se hacen. Cambiando el tráfico, nomás ya se le dijo, cambiando el tráfico de la avenida desde el óvalo del estadio, ingresando hasta Parcona, no hay salida. Y saliendo por Cajamarca y por Independencia, haciendo los corredores con sus rejas y todo lo demás, se arregle el tránsito en un 40 o un 50%. Entonces, educando a la gente. Ahí están los inspectores que no dan ningún resultado. La idea fue que estén los inspectores y que los carros que estén estacionados en zona rígida se le ponga inmediatamente el sticker. ¿Hasta el momento se ha puesto alguna papeleta? Nada, no se ha puesto absolutamente nada. Ustedes son testigos que yo le pregunté ese día al exgerente de transportes si él tenía conocimiento cuántas papeletas había emitido la policía de tránsito en el mes de enero. No sabía, no sabía lo del año pasado, no sabía esto. Dos mil trescientas papeletas. Y la informalidad no tiene. Que nuevamente no se van a cobrar. Que nuevamente van a ser amnistiadas. ¿Por qué? Porque hay incapacidad para cobrar. Regidor, ¿pero la informalidad va a continuar? Definitivamente, definitivamente es una pena. Por eso, por eso. Pero es que se en todo caso cambiando y cambiando es funcional. Por eso le digo, pongan sus barbas en remojo. Pongan sus barbas en remojo y cuando elijan a una persona, elijan por algo que realmente se va a sentar en la municipalidad y va a resolver los problemas de ICA. No se va a servir de la municipalidad para llenarse los bolsillos. ¿Y su labor de fiscalización, qué ha encontrado usted en transporte, por ejemplo? Bueno, en transporte, como en varias instancias acá de la municipalidad, varias comisiones que yo he estado, o sea, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, tú ves, o sea, el servicio de serenazgo no es el adecuado. ¿Por qué? Porque estamos correteando todos los días a las mismas carretas que venden mandarina, uva, manzana, pera. Se pasan de una esquina a la otra. O sea, ¿cuándo va a terminar eso? Se le toma fotos, se le hace un proceso, se le denuncia hasta al fiscal de prevención del delito. ¿Para qué? Para que la gente, a la hora que tú levantas a esos ambulantes, no salga del favor de ellos. ¿Crees decir que el procurador ni los abogados de la municipalidad están trabajando? Ni el defensor del pueblo. No tenemos defensor del pueblo. No tenemos autoridades, realmente. Aparte que el alcalde, así como se ha aislado con sus regidores, se ha aislado con las autoridades. ¿Tú crees que si el alcalde estuviese, pues, de la mano con su presidente regional, de la mano con el presidente de las juntas fiscales, de la mano con el gerente, de la mano con el prefecto, de la mano con todas las autoridades, se reúnen cada 15 días a ver los problemas de ICA, como se reúne mucha gente. ¿Me entiendes? Entonces, eso es bueno, es saludable. ¿Ustedes los regidores sí se reúnen constantemente? Sí, nos reunimos constantemente para ver los temas. En la última reunión nos hemos reunido con el señor del patronato de ICA, el señor Orellana, Juan Orellana, me parece. Y ahí estamos haciendo algunos avances para después entregarle al señor Acáde y decirle, bueno, esto hay. Porque no se diga. Porque si nosotros realmente estuviéramos con la empresa, como dice, muchas veces nos ha titado el alcalde, y la gente ha tenido malos comentarios, no estaríamos haciendo estos movimientos, pues, definitivamente. O sea, hay que ver con tranquilidad, no hay que desesperarse. Entonces, hablar o criticar es muy fácil y tomar decisiones es lo más difícil. Muy amable. Gracias.